Amiguitos en casita, bueno pues, quiero comentarte que me da mucho gusto tener aquí en el estudio la presencia de Víctor Ignacio Valencia, el modelado en plastilina. Víctor, gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Ori. Ya estamos listísimos para empezar la sección de Oriplasti. Muchas. Bueno, pues amiguitos, vámonos a la sección Oriplastilina, que es el arte del modelado de hacer figuras con plastilina. Adelante. Guates, pues sí, efectivamente, la presencia de Víctor Ignacio Valencia. Víctor, ¿cómo estás? Pues vamos a empezar el día de hoy. Les tengo una sorpresa. Vamos a hacer a un amigo que está muy de moda también, como lo trajimos a los Angry Birds. Ahora, pues, a Bob Esponja. ¿Qué te parece? Bob Esponja, bien, perfecto. Pues, amiguitos, ya tiene su plastilina preparada. Bueno, pues, adelante, Víctor. Efectivamente, Ori. ¿Qué se necesita para hacer a Bob Esponja? Pues, mira, vamos a necesitar color amarillo, que, pues, es básicamente el color que utiliza Bob Esponja, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacer un cuadro, o más bien no sería un cuadro, ¿no? Sería como un... Sí, un bloque. Un bloque, exactamente, porque ya está esa dimensión, ¿no? Un cuadrado. Un cuadrado. Bueno, vamos a hacer el bloque. Primero se moldea muy bien la plastilina. Vamos a moldear la plastilina, exactamente. Y obtenemos una pelota. Perfecto, perfecto. Y después de eso vamos a darle forma a nuestro cuadrado, a nuestro bloque. Que podemos también hacerlo ocupando la palma de la mano, ¿verdad? Y así vamos dándole forma. ¿Qué les parece, amiguitos? Todo lo que se puede hacer a través del arte de la plastilina, del modelado de plastilina, es increíble. Y ya se acerca 14 de febrero, ¿verdad? Así es, mi querido Ori. Pues, muchísimas sorpresas para el 14 de febrero. No me digas. Tengo promoción para... A ver, cuéntanos, cuéntanos. Para las figuras que hacemos. Sí. Pues, están al 2x1 hasta el 14 de febrero para que hagan a su pareja, para que se puedan hacer los dos. Entonces, que nos hablen al teléfono que está en la pantalla o también directamente en la página de internet. Sí. Que es www.small-me.com. Perfecto. O al teléfono que aparece en pantalla le vamos a dar la promoción hasta el 14 de febrero, mi querido Ori. ¿Qué les parece, amiguitos? ¿Les pueden hacer en la pareja en este 14 de febrero? Pues, comuníquense con Víctor Ignacio Valencia. Que aprovechen. Claro. Y es un excelente regalo lleno de mucha creatividad. Mira, Ori, ahí está la figura básica para hacer a Bob Esponja. Sí. Déjame comentarte que esta figura nos la pidió un amiguito que ve mucho el programa y también te manda saludos. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Marlín. Marlín. Él juega a fútbol y, bueno, se comunicó y me dijo que le gustaría mucho que hiciera Bob Esponja. Entonces, pues, ahí está el día de hoy para Marlín. Pues, mi queridísimo Marlín, ya aquí está Víctor Ignacio Valencia haciendo a Bob Esponja. Así es, también muchos amiguitos se han comunicado. Tenemos una amiguita que vamos a hacer a su mamá. Fíjate que ella es charra. Sí. Entonces, en Monterrey, le mandó ya la foto y vamos a empezar a hacerla aproximadamente a la señora Chalito. Ah, guau, qué padre. Así que también le mando saludos. De la asociación de charros. Así es, ahí en Monterrey. Vamos a hacer a la señora Chalito. O sea, tú puedes hacer... La vamos a tener aquí. Puedes hacer todo lo que tú quieras en plastilina. Puedes hacer retratos, puedes hacer una persona con cuerpo completo, todo. Así es. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Felicidades, Víctor. Bueno, vean. Vamos, estamos haciendo ya lo que es la boca. Sí. Tenemos algunos detalles. Vamos a ponerle a la lengua, que es nada más un círculo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, le vamos a poner para avanzar rápido los dientes, que nada más es con blanco. Sí. Se pone un cuadro, un cuadradito. Y ahí están. ¡Pum! Mira qué rápido. Ahí está moviendo el contrario. Y se va viendo la forma. Ahora vamos a aplicar un poco de lo que es la parte de arriba de la boca. Vale un poquito de volumen, ¿verdad? Exactamente, para que no se vea tan plano. Bien. Y... ¡Qué padre, cuates! Mira, ¿te parece que vamos a hacer los ojos ahora? Sí. Súper fácil. Para hacer los ojos igual nada más hacemos una pelota. Sí, sí, sí. ¿Verdad? La aplastamos. Ahí está uno. Miren, amiguitos. Y ahí está dos, ahí vamos dándole forma. Gíralo un poquito más. A Bob Esponja. Ahí está. Muy bien. Y la nariz. La nariz. Oye, increíble todo lo que se puede hacer a través del arte de plastilina. Así es. También, este... Bueno, nos escribió Lupita Pérez. ¿Qué te comentó? Me comenta que le gusta mucho la sección. Vamos a hacer también otro personaje para la siguiente semana que ya nos pidió. Ya lo tenemos ahí en mente. Sí. Y alguien más por ahí se me está pasando, pero bueno, ya comentaremos después. Bien. Pero sí, muchos amiguitos han estado comunicando, así que pues los invito a que sigan comunicando. Y pues ya ves que les hacemos sus sueños realidad, mi querido Ori. Bueno, pues ahí vamos poniéndole los ojos. Felicidades. ¿Los dos? Perfecto. Muchas felicidades. Bueno. Mira Ori, vamos a... De la misma forma vamos a ponerle las pestañas. Sí, las pestañas. Ok. Aquí está. Y lo que es la... Miren, las pestañas ya están. ¡Wow! Gíralo para que lo puedan ver nuestros amiguitos. Exactamente. Ahí está. Mira, ya va quedando mejor. Vamos dando forma. ¿Qué les parece, amiguitos? Ahí está. Ya va quedando el personal. Y bueno, solamente vamos a ponerle rápidamente un pie, que es solamente una tirita, Ori. Sí. Muy bien. Déjame ponerlo aquí rápidamente para hacer el pie. Sí. Lo voy a enseñar. Y el pantaloncito. Entonces... Estás haciendo en este momento lo que es el... El pie, el piecito. El pantaloncito y el pie, ¿verdad? Entonces, mira, nada más de esta forma queda así. Y el zapatito se lo ponemos de una vez. Sí. Muy bien. Y se lo ponemos aquí. Entonces, ahí está uno. Y de la misma forma hacemos el otro y se lo pegamos. ¡Wow! Ya lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a hacer una mano. Igual, de la misma forma, hacemos una tirita. Sí. Nada más la ropa. Ponemos uno. Sí. Y de este lado, la otra. Y pues como arte de magia, mi querido Ori, ya tenemos a Bob Esponja. Miren qué les parece, amiguitos en casita, Bob Esponja. Ahí está. Se ve increíble. Ahora nada más vamos a ponerla. Y ahora, bueno, ya que hizo a Bob Esponja, amiguitos, vean cómo... Una pregunta, Víctor. Así es. ¿Cómo conservas la figura? ¿Cómo se puede conservar la figura? Ah, pues, este... Muy fácil. Por ejemplo, esta es una plastilina normal de cera de abeja. Sí. Entonces, esta no hay ningún problema si nosotros la conservamos en la casa. Le podemos poner algún spray. Sí. Y no hay ningún problema. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ponerla de este lado nada más. Sí, adelante. Ahí está, perfecto. Ahí está. Y ahí la estamos poniendo. Se está viendo la pantalla. ¿Qué te parece, Ori? Se ve increíble. Cómo quedó ya terminado. Bob Esponja. ¿Qué les parece? Ahí está, con todos sus amiguitos. Bob Esponja terminado. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Pues con mucha creatividad, imaginación, se puede hacer lo que quiera. Se ve padrísimo. Se ve increíble. Ahí están los personajes. Vean qué padre se ve, amiguitos. El agua, las burbujas. Muchas felicidades. Muchas felicidades a Víctor Ignacio Valencia, un artista en la Plaza Lina. Pero, un comentario de nuestro amiguito Daniel. A ver, dime, Daniel. Me comenta Daniel que, bueno, si se puede marcar ya teniendo tu escenografía, se puede marcar en un cuadro. Exactamente. De hecho, ahora para el 14 de febrero también podemos poner los nombres de las dos personas, cualquier personaje o incluso ellos y se pueden marcar. Se ve padrísimo. Y otra cosa, fíjate, ya tienen aquí la escenografía, tienen su pecera, lo ponen atrás de la pecera y se ve como si estuviera dentro del agua Bob Esponja, ¿verdad? Así es, como si estuviera en una pecera. ¿Qué les parece? Felicidades, felicidades. Muchísimas gracias, Ori. Víctor, mucha creatividad, mucha paciencia, amiguitos. Así que recuerden, todos los jueves pónganse en contacto con Víctor Ignacio Valencia. Bueno, se acerca a 14 de febrero, cuates. Se acerca a 14. Muchas gracias, Víctor. Así que pues, anímense, llámenos y muchísimas gracias a nuestro próximo jueves con más sorpresas. Gracias, Víctor. Gracias. Nos vamos, cuates, a un pequeño corte. Regresamos. Estás aquí en tu programa, Oriquitas.